Hoy, domingo 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente. Aprovechamos la ocasión para inaugurar una de las obras más importantes del inicio de este gobierno, que es la renovación del Ala Norte del Parque Revolución. Este parque que ha sido referente para muchos jóvenes, pero sobre todo para el barrio de la zona de federalismo y Juárez. Era una zona bastante dañada por el pandillerismo, por el graffiti, muy deteriorada. En realidad, se invitó a los vecinos a que ellos, junto a nosotros, lleváramos a cabo una jornada de pintura. Entonces, fue algo como intentar que ellos se apropien de un espacio y que el entorno quede completamente recuperado. También presentamos la renovación de las luminarias, que generan un ahorro del 50% del consumo de energía. Adicionalmente, hicimos una reforestación alrededor del parque, con 20 especies endémicas de árboles de muy buena altura, para seguir también en la cultura de construir en Guadalajara un bosque urbano. Aquí a mi lado, tenemos el segundo punto limpio de la ciudad, que nos permitirá seguir en la política de gestión sustentable de los residuos de todos los vecinos. Y si logramos que esto camine con la participación de todos, iremos poco a poco reduciendo la basura que genera la ciudad. Hacemos una invitación a todos, y deseándole o pidiéndoles a los jovencitos, principalmente que son los que se dedican a hacer los gratificios y todo esto, que lo respeten, que lo cuiden, porque es familiar, es para toda la gente, para todo público. Nosotros esperamos que los vecinos lo adopten, lo cuiden, lo respeten, nos apoyen, a hacer nuestros ojos, a que nos avisen cuando haya algo que corregir. La apuesta de este gobierno es la recuperación del espacio público. Que regrese la gente a apoderarse, a volver a adoptar sus espacios como los parques y las calles. Esto va a tener sentido si todos hacen de cada espacio de un parque público su casa. Si lo tratan como tratarían su casa. Si todos hacemos eso, tendremos por muchos años un parque revolución que puede ser un ejemplo a nivel nacional. Y creo que no hay tampoco mejor forma de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente que demostrando que en este gobierno estamos comprometidos con esa agenda y que vamos a seguir trabajando en esa lógica. Reitero que la única forma de que la ciudad que queremos se haga realidad es sumando esfuerzos, vecinos y gobierno y haciendo cada quien la parte que nos toca. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Gracias. 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 Gracias.